Muy buenas, vamos a ver si le dejamos el sonido al móvil. Hola, muy buenas, Peña, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que todo bien. Y más en estos tiempos que corren. Soy Oski Lavapiés, bienvenido a un nuevo vídeo. Y bueno, hoy quiero hacer un vídeo de autoevaluación y autocrítica, ¿no? De mi primer mes en YouTube. Voy a dividirlo en tres sectores. En cosas buenas, cosas malas y cosas que tengo que mejorar, ¿no? Y vamos a empezar por las cosas malas. Cosas malas que tengo en este primer mes, ya tengo muchas más. Pero claro, todo eso se verá también con el tiempo, ¿no? Soy bastante inexperto y sobre todo me gusta cada mes evaluarme a mí mismo y sacar los defectos que he podido ver durante los vídeos que he promocionado o he subido. Y también, claro, las virtudes y sobre todo cosas a mejorar. Vamos a empezar con los defectos o las cosas negativas, ¿no? Las cosas malas, ¿no? Sobre todo me trabo muchísimo al hablar y soy bastante tartaja. Pero no en la vida real, sino grabando. ¿Por qué? Porque me pongo muy nervioso. Ese es el punto número uno. Punto número dos, creo que muchas veces, muchas veces, perdón, no me explico con claridad. Incluso hay veces que tengo que subir un vídeo de la misma sección explicándolo otra vez. Porque yo mismo, evaluándome a mí mismo y viéndolo, he visto que no está explicado con claridad. Y la tercera, me pongo muy nervioso. Me pongo muy, muy nervioso. Y eso creo que también es parte de la inexperiencia. Y parte también del ser novato, ¿no? Es normal, ¿no? También me imagino que será normal. Y lo vamos a dividir en tres puntos, ¿no? Cada sector, luego, cada sector, ¿no? Vamos a dividirlo en tres puntos, ¿no? Luego, cosas buenas que tengo. Yo creo que el carisma, la facilidad de la palabra y sobre todo que soy bastante sinvergüenza. O sea, no tengo ningún tipo de vergüenza, ¿no? Y eso yo creo que es bueno en el canal y eso yo creo que me va a ayudar bastante. Y ahora viene al énfasis, al punto que más quiero recalcar. Y es en cosas que debo mejorar. Y esto sí que me preocupa bastante. Porque estamos en el siglo XXI. Ha cambiado mucho la modalidad de grabar en YouTube. Y claro, yo esto lo hago por hobby, ¿no? Pero también por diversión y porque, coño, ¿no? Hoy en día hay mucha calidad de vídeo y no hay... Realmente no hago competencia. Pero ya no competencia. Sino que hay vídeos con demasiada calidad, ¿no? Y esto, pues si estás empezando ahora en YouTube y el YouTube acaba de empezar. Pues vale, pues puede tener un pase, ¿no? Pero ahora mismo yo creo que con las tecnologías que hay va un poquito atrasado. Entonces, cosas que debo mejorar. Sobre todo, editar los vídeos. Pero ahora mismo, chicos, no tengo ordenador para editar los vídeos. Si alguien me puede decir en la caja de comentarios cómo editar los vídeos desde la Play. Sería un gran honor y un gran placer. Y esto me ayudaría mucho a aprender. También cosas que tengo que mejorar es hacer directos. O sea, esto es fundamental. Un directo a la semana yo creo que lo tengo que hacer. ¿Vale? Lo que pasa es que, claro, desde la Play no sé qué pasa. Que se me engancha mucho cuando le doy al botón Share para grabar. Y a lo mejor me graba a la cuarta o la quinta. Entonces, claro, ya son muchos vídeos que tienes que luego eliminar. Y, claro, el directo no sabe realmente cuándo empieza, ¿no? Y eso yo creo que lo tengo que arreglar. No sé si es formatear la Play o no sé qué coño le pasa. Luego también, chicos, hacer más contenido. Eso también, eso también lo tengo que hacer. Soy bastante... Ahora bastante... Estoy haciendo bastante... Perdón. Estoy bastante limitado a la hora de subir vídeos de momento. Y eso es un punto más que tengo que añadir, ¿no? La falta de hacer más contenido, ¿no? Luego también la falta, sobre todo, de medios, chicos. No tengo capturadora, no tengo ordenador, tengo que subir los vídeos desde la Play, etc. No tengo cámara. Y eso, ¿no? O sea, yo directamente grabo, improviso, ¿no? Lo que hago muchas veces es improvisar los vídeos, ¿no? Pero porque me gusta, ¿no? Porque me gusta el YouTube, porque, no sé, me gusta. Siempre me ha gustado. Hace mucho tiempo que tengo el canal creado. Nunca me he atrevido a subir vídeos, ¿no? Hasta que un día dije, bueno, pues, ¿por qué no? Pues, ¿por qué no subir vídeos, no? Y expresarme con claridad. Y sobre todo, chaval, los 2.0, ¿no? Los 2.0, esto es otra cosa también que tengo que mejorar. Que me tengo que comprar una cámara para que me veáis el Gepetto, las Carface. Y esto es muy importante, ¿no? El 2.0, ¿no? Pues, para que te vean la cara, para que te veas como... Para que te vean la cara, para que te veas... Para que te vean, perdón, cómo te expresas. Coño, qué nervioso me pongo. Para que vean cómo te expresas, ¿no? Y cómo eres, ¿no? Y cómo juegas o cómo abres bolas, cómo te emocionas. En fin. Lo que transmites tú, ¿no? Al grabarte y las emociones que puedes transmitir al visualizador, ¿no? Al que está viendo el vídeo, ¿no? Y bueno, chicos, pues eso. Quería hacer un vídeo diferente. Un vídeo de autocrítica de mi primer mes en YouTube. Y ya digo, lo quería dividir en tres sectores. En cosas buenas, cosas malas. Y sobre todo, cosas que tengo que mejorar, ¿no, chicos? Así que... Lo de mejorar espero que venga con el tiempo. Ahora mismo, pues, trabajo a tiempo parcial. Trabajaré, pues, unos cinco meses al año. Pues tampoco me puedo permitir muchos caprichos, ¿no? Porque yo ahora mismo cobro del paro. También, bueno, los estudios los tengo abandonados. Bueno, pero esto ya es otro rollo, ¿no? Que no le interesa a nadie, ¿no? Prácticamente. Pero esto sí, lo de mejorar yo creo que con el tiempo vendrá, ¿no, chicos? Con el tiempo vendrá lo de comprarme un ordenador, comprarme una capturadora. Hacer más contenido. Que me podáis ver la cara. Todo esto yo creo que con el tiempo llegará poquito a poquito. Así que de momento, bueno, pues, intentaré trabarme menos en los vídeos. Intentaré hablar más tranquilo. Aunque, claro, también lo malo es que al grabar desde la Play solo tienes 15 minutos. Y, claro, muchas veces te toca hacer el vídeo deprisa y corriendo. O improvisar, ¿no? Y eso, pues, claro, a veces te sale bien y a veces te sale mal. Así que nada, eso, chicos. Pues lo que quería hacer era hoy un vídeo diferente. De evaluarme a mí mismo, autocriticarme a mí mismo. Y de cosas buenas y malas. Y sobre todo cosas que tengo que mejorar. Así que espero que os haya gustado, chavales. Like favorito, suscribiros si os gusta. Si no, no pasa nada. Y como ya digo siempre, chicos, vivir rápido, morir viejos. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, chavales. Chao.